Chanché, una sensación amarga en el final del partido, casi se le da para ustedes. Sí, la verdad que es el sabor que nos queda a todos. Amargo, amargo, porque no nos faltó nada. Todos sabíamos que lo podíamos sacar, así que gusto, Marcos. ¿Cómo viste vos el partido? Porque por momentos salta, dominó las acciones. Muy parejo, sabíamos que lo podíamos quebrar, pero muy parejo, porque hoy también nos quebraban bastante, así que muy duro, muy parejo, muy importante. ¿Para qué está Salta, Chanché? Vamos para seguir trabajando partido a partido, y damos para cualquier cosa.